Bien, son las 12.45 minutos y a esta hora vamos con Karen Arenguibel y lo más trending en las redes sociales. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo le va? Ciudadanos, feliz lunes. Feliz lunes a todos los que se conectan a esta hora con nosotros para conocer qué es lo que es noticia en las redes sociales. Pero antes de eso, yo le pasé unos sitios para ver si es verdad que estaban vendiendo gasolina en Maracaná. No son las que estaban vendiendo, es que eso ha sido un escándalo el fin de semana, Ciudadanos. Le venía a decir que además eso ha sido tendencia durante el fin de semana. Ah, bueno, 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 nada, nada. Resulta que los funcionarios, hay funcionarios policiales de grupos de policías municipales y regionales. Pero además de estos grupos especiales, las FAES, DGCIN, SEBIN, que hacen vidas en el estado de Zulia, que se dedicaron el fin de semana a montar al cabal, a puntos de control, en diferentes municipios. No solamente en Maracaibo. Hay denuncias de Camimas, de Ciudad Ojeda, de la cañada de Urdaneta y también de la confección de Jesús Enrique Lozada. Esas denuncias, además de Maracaibo, estos puntos de control, hasta ayer estaba la cuarentena hasta las 2 de la tarde, el horario restringido para poder circular hasta las 2 de la tarde. Entonces después de las 2 de la tarde, ellos montaban estos puntos de control y te paraban el vehículo, papeles, tal, vamos a decir como que lo regular. Pero además te chequeaban si tenías el tanque full de la gasolina. ¿Qué tal? Porque como no hay gasolina, como no hay gasolina en el estado de Zulia, para ellos era bachaqueo, o sea, que estabas traficando gasolina, tener el tanque full, porque ¿cómo podías tener el tanque full si prácticamente lo que está funcionando en todo el estado son 10 estaciones de servicio y las colas son de más de 10 y 15 días para poder tener un tanque de gasolina completo? Entonces las denuncias son, por ejemplo, tenemos denuncias, recibí muchos audios el fin de semana, de personas que decían alguien tiene un camión de agua, de cisterna, para llevar agua. Obviamente a esa gente le ha tocado, como a mucha gente, comprar gasolina colombiana, que es la que está llegando por contrabando, que la paga a 2 dólares el litro, y entonces tener eso para poder hacer, seguir haciendo su trabajo. Pues le paraban los camiones y les quitaban la gasolina, los mandaban al comando y además los extorsionaban, les pedían entre 2 mil, entre 500 y 2 mil dólares para soltarles los vehículos ciudadanos. Entonces esto ha sido un escándalo todo el fin de semana en el estado de Zulia por este tema. Por supuesto, Omar Prieto no se ha pronunciado al respecto. Incluso algunos perdoneros del gobierno han tratado de decir que es fake news, que es mentira, que están buscando desviar la atención. Pero bueno, uno siempre tiene gente cercana a los cuerpos de seguridad que le termina confirmando la situación y que nos hicieron llegar todos estos audios, que son de verdad asombrosos, porque uno dice no puede ser que algo peor pueda estar sucediendo. Pues sí, eso pasó este fin de semana en el Zulia. Bueno, vámonos a lo más trend y debemos amar acá y al lado. Lo que pasa es que esto está lleno de caraqueños, orientales, de Valencia, de todas partes. Yo tengo que preocuparme por la región. Además de eso, Ciudadanos, que no lo puedo pasar por alto, los tres atentados con granadas fragmentarias que se sufrieron dos clínicas, una en Maracaibo, una en Ciudad Ojeda y una a venta de repuestos en Ciudad Ojeda, que fueron afectadas por estos lanzamientos de las granadas fragmentarias. ¿Por qué? Por el tema de la extorsión. Ese es otro tema que ya aquí se ha hecho común, costumbre. Vamos entonces a lo más trend y con Ciudadanos. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. Por supuesto, la etiqueta con la fecha de hoy es la noticia. La segunda tendencia que tenemos en la refinería El Palito, porque en la refinería El Palito mucho se ha hablado durante el fin de semana y justo hoy sobre la nueva reactivación de las operaciones en la refinería El Palito. Ya hemos perdido la cuenta. Creo que la última vez que le seguí la cuenta llevaban aproximadamente unas 12 ocasiones tratando de reactivar, pero estas reactivaciones duran prácticamente apenas días. Vamos a ver cómo funciona, cómo se maneja durante la semana. Y esto está a la par de la llegada de estos buques que están esperando y el buque que ya desembarcó en Caracas y que está dando gasolina a la capital y al Estado Miranda, que es lo más cercano allí. Tenemos también... Coge la baja y pichicha porque nomás me quedan dos minutos y medio. Así que dale. El Día Internacional de la Paz, Ciudadanos, el Ministerio de Educación, porque los estudiantes, y lo tenemos en la página web y en las redes sociales, fueron al Ministerio de Educación esta mañana y desplegaron pancartas porque dicen que no hay condiciones para comenzar clases en el país. Y la Asamblea General Ciudadanos, porque mañana arranca la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas y todo el mundo está esperando el discurso del presidente Trump que está entre los primeros del día de mañana. Mañana habla Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Irán en la Asamblea General de la ONU. Lo regreso a la parte con usted en Miami. No, Estados Unidos que tiene. ¿Está unido? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Bueno, aquí tiene. La primera que es la noticia más buscada es Friday or Saturday, que es viernes o sábado porque el presidente Trump ha dicho hoy, lo volvió a reiterar que para el viernes o el sábado deben estar nominando a la persona que va a sustituir a la jueza Ruth que murió el pasado viernes y que esto ha levantado un nuevo frente en las elecciones. Es lo más tuiteado el día de hoy en Estados Unidos. Pero ahí te faltó otra cosa. Ah, bueno, pero usted me apura, ¿qué vamos entonces? La Fiscalía de Estados Unidos, Ciudadanos. ¿Y los EMI? No, la Fiscalía de los Estados Unidos, además que es muy importante, la Fiscalía de los Estados Unidos ha decretado la ciudad de Portland y Seattle como unas jurisdicciones anárquicas después de todas las protestas que se han realizado y que se siguen desarrollando en estas localidades. Esto es tendencia número dos en Estados Unidos. Y por supuesto los EMI los tenemos en nuestra página web. Una inusual ceremonia de la entrega de los EMI en este 2020 con una alfombra roja bien particular y todos los detalles lo tiene en la página web www.ebtbmiami.com. Nos vamos, Ciudadanos. Gracias, muy amable. Yo me despido. Siempre les digo, si quieren la información al instante, vaya a la página web de EBTB. ¿Quiere ver lo que está transmitiendo el canal? Vaya a la página, en la parte roja le da envío. Y ahora les digo hasta mañana y lo dejo con la pequeña, gigante de la noticia, la señora Susana. Llévatelo, Robert Free. Este programa fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. EBTB. EBTB.